por eso yo yo decía que que vean de dónde venimos o sea la diferencia que hay y esta remera no me favorece mucho pero ustedes miren este cuerpo a comparación de cuando de cuando empezamos amigos o sea hoy hoy me veo de una manera que antes no podría haber estado o sea el boxeo y el entrenamiento y el sacrificio bajé 8 kilos amigos o sea se nota un montón la diferencia y esto es una remera creo que me dieron él o xl los dadías pero obviamente que nada que ver en cómo estaba incluso yo me paro de perfil y se nota muchísimo más la diferencia que tengo en el momento anterior yo te ponía así se me notaba la paz se me notaba que no tenía cadera y ahora sí y las bombas amigos meo que ya a ver se redujeron bastante porque porque no no estoy entrenando para hipertrofiar a ver estoy entrenando pero para mantener o sea no no estoy levantando peso entienden o sea se me redujeron las bombas